Esta historia arranca de este punto, esta es una historia que arranca del año 2011, cuando en las cuentas totales del Estado salía un déficit de 100.440 millones de euros. Esto es, digamos, el conjunto de lo que sería todo el gasto y todo el ingreso del Estado, por tanto, de lo que sería Madrid, Administración Central, Comunidades Autónomas, Seguridad Social y Corporaciones Locales. Y tal y como podemos ver, esta es una cifra que a nosotros no nos impresiona, digo que no nos impresiona porque no nos impresiona, pero en cambio en Europa ya la Troika le impresionó un poco y por eso, a la vista de lo que era esta liquidación de cuentas, la Troika dijo, oiga, esto del déficit público no puede ser y ustedes tienen que aumentar los impuestos y tienen que reducir los gastos. Muy bien, y la historia, a partir de este momento, es cuando hemos vivido recortes de pensiones, todo el tema de los retrasos en edades de jubilación, subsidios, el recorte del paro, el copago sanitario, aumentos de tasas, recortes salariales a empleados públicos y luego también acá hay un aspecto que ya interesa al hilo de lo que hoy comentamos, que es paralización de infraestructuras, estas grandes obras que estaban por ahí, oiga, olvídese de sueños que son faraónicos, mecanismos de colaboración público-privada, el tema de las concesiones y luego nuevas tasas en todo tipo de servicios, aeropuertos, etc. Pero el tema clave radica en la privatización de empresas públicas y radica en lo que sería venta de patrimonio. Y este es un tema que conviene aquí en Barcelona, al día de hoy, comentarlo, comentarlo porque se va a iniciar, parece ser, un proceso de privatización de empresas públicas. En primer lugar, no estará de más que precisemos que lo público es nuestro, mientras que cuando se privatiza lo público, lo público deja de ser nuestro y pasa a estar en manos de unos determinados señores. Esto puede pasar en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, puede pasar en la Generalitat de Cataluña, puede pasar en Madrid y puede pasar en todas partes. Se está intentando privatizar a ENA, no se sabe cómo, Renfe también, aparcamientos, cualquier cosa se puede privatizar. Pero claro, la pregunta es, realmente, si el servicio lo tiene que prestar el propio Estado, y cuando hablo de Estado hablaría en toda la amplitud del término, o bien esto puede pasar a ser propiedad de unos determinados señores. Yo solo querría hacer un comentario, decía. ¿Cuál es ese comentario? Hombre, el comentario hace referencia a que no privaticemos por privatizar empresas públicas para que, de alguna manera, haya quien se vaya, bueno, ganando bien la vida. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es, realmente, todo aquello que el sector privado puede realmente desempeñar, puede hacer, pues vamos a dejar que sea el sector privado el que lo haga. En la medida que el sector privado no lo puede hacer, el sector público asume esta responsabilidad. Pero cuidado, si asume esta responsabilidad, vamos a dotarla de lo que sería eficiencia, coherencia, cordura. Y, sobre todo y fundamentalmente, no privaticemos a ENA, Renfes y tantas y tantas empresas, así porque sí, no empecemos luego a hacer públicas empresas como algunas autopistas, que resulta que no han ido bien, y estoy hablando de las Radianes de Madrid, y al final resulta que estas están dentro de lo que sería el cajón del sector público. Por tanto, creo que antes de dar el paso de la privatización, hay que considerar si vale la pena o no vale la pena. Un tema muy delicado, insisto, porque aquello que es nuestro, deja de serlo. Se arregla una situación económica, gracias a una plusvalía extraordinaria, pero aquellos ingresos que te estaban generando, se van. Y aquellas personas que tienen la catalogación de empleado público, dejan de serlo y pasan a ser empleados privados. Por tanto, tema que hay que actuar con mucho tiempo. Gracias por ver el video.